¿No lo han visto, Pedro? Vi que iba a tocar el balón y se quedó calado Vaya ¿Es esto? Mira el baloncito ¡Hostia! Madre mía, tío, no sabía Y te lo cuenta como un campo Sí Vaya Lo que me falta es lo de... La cuatro, imagínate, solo esa Me queda la de... ¿Cómo se llama esto? Llegar tres veces a la mitad de... De la atmósfera De la tormenta Mira, es que al centro del punto Vale, eso te la puedes hacer Mira, a veces estoy yendo Ni idea Lo que están cogiendo altura, eh Cogerla en la otra casa ¡Están dentro! ¡Están dentro! ¡Clávalo! 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 Hola, Papu No lo mataste, están arriba, están aquí adentro ¡Están dentro! ¡Están dentro! ¡Están dentro! ¡Ven con this! ¡ Zionlitos! Dios, ¿En serio se han metido en el medio de esa...? ¿In L-10? Aquí ¿Solo era uno? Sí Me cojo todos porque estoy una mierda Pero ahí tienes otro pequeño hombre A ver qué Comentad A ver... Joder, ¿cuántos tiene este? ¿Cuántos tienes, tío? Tenía... Tiene como... Carlitos, eh... Te llevas mini escudos No, espera, dejo esto Me llevo esto Ahí tienes un fusil azul, eh Yo ya tengo uno Ah, bueno ¿Dónde está eso? Tuvo miedo ese Veo bien sus ojos Vamos Carlitos, te cambio el fusil de casa por el... 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 Un poquito Y... Lo entrego otra vez No, ya lo tengo Toma Yo me he acostumbrado, el de casa Oye, todos nos hemos hecho una baja, eh Menos el Giri Yo, si Antes de salir, acabé bien Hombre, si no, no hubiese matado al otro, cabrón Porque estaban a tope Yo baje al otro y le di como dos Escopetazos al otro Y le quité como cien o ciento y poco Cetitas de mi corazón, lo de estas personas Hay dos, me comen todo Bueno Algo, algo Ya que hay más, eh Yo quiero la escopeta mejor Esta, esta, esta me gusta, pero en blanca es como que no Cetitas de una de más A la derecha, por ahí a lo mejor Por ahí al fondo Ya tengo cans, tengo seiscientos de madera Hostia Oye, oye, que han venido, pero Es que normalmente son las versetas a las rayadas Estoy disparado Están disparado a ti Escuchan Están disparado a ti, te han quitado vida A mí no, yo estoy igual Y a mí no me han quitado nada Ay Escopeta pesada Vale Ahí, ahí, ahí No se visto Vamos, vamos, vamos 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 a rodear Espérate Dale, 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 dale Madre mía, son buenísimos, eh Madre mía, son buenísimos, eh A punta, punta con la mira A la derecha también está, eh Ahí tenías Oh, 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 amigo Ah, no En la cabeza, en la cabeza, cuando se asome Carga, recarga No, me he quedado seco ¿Cómo va a tirar eso? ¿Dónde está? ¿Ha volado? Me he quedado Me he quedado seco, yo no tengo más desagranadas No, no vayas para allá, hombre Que le van a disparar Dale, una más, está una, está una A tres Bien Está un soplido, hombre Bien Bien Igual de todos El de mi izquierda, no sé Hostia, tú Está en mi izquierda Está aquí, Carlitos, está conmigo Hijo de puta Oye, aquí hay gente, eh Uy, quédate con eso, hombre Permítese, aquí hay uno Está siendo presionado por la tormenta Hijo de puta Hijo de puta Ahí, ahí, ahí A la izquierda, a la izquierda Ahí, ahí No, después de la otra Escopeta, escopeta Derecha, derecha Recto, ahí Se está curando el tío Ruseaner, ruseaner Ruseaner, ruseaner Súbele, súbele Súbele, súbele Que son los compañeros Ese es malo, que es malo, muy malo Vale, vale, aprovecha, 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 aprovecha Aaaaaaah Derecha Vienen, corre, corre, vete, vete Detrás tuyo Derecha Derecha Detrás, 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 detrás ¿Tienen solo detrás, eh? Mira, míralo Arriba 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 Deja Vale, es un toque ese Ese es un toque Le diste en la cabeza Se está curando Derecha, derecha Está bajada derecha Ve, 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 ve Se están violando ahí mismo Ve que ya se están quitando vida y pues tú aprovechas Por eso Solo cuatro Solo cuatro, me cago en la puta Solo tres quedan Cúrate, cúrate, pues Hay, hay, hay mini escudos ahí, eh, no es por nada Pero rusea el escalito Sabe rusear, ¿no? Escaleros hacia arriba Mira, esa es mi luz Te han puesto trampa, cuidado, eh Ve por arriba Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Y te pone a comer ese chas Ve por a Ve por a Me por a Ve por arriba Ve por arriba Ve por arriba Me por arriba Pero que, o sea, tienes que ruseando Tienes que, tienes que cerrarse, tienes que... Tienes que cadernos hacia arriba Vete, vete, vete para para... Vete para el punto, corre, vete para el punto que quedan dos, solo venga mira, queda el de atrás queda el de atrás en el punto, seguro tomate, tomate cuidado, no te quedes mucho parado vete, corre salta, ve saldando, huevo le tengo una montañita, hombre a la izquierda, ahí, ahí, arriba no va a caer el punto ahí va a caer en la media centro te lo digo yo mira cómo va la tormenta va a caer por el centro mira, hace rata, tío construye una escalera fuera de la tormenta y te quedas por los árboles que cabrón si, tío, si encuentras cuadrón es lo más sensato que uno puede hacer tío, son dos amigos no creo que sean dos amigos no no son amigos pero que le dices que había uno ahí si, pero la una una, 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 una ven mirando también a ver si hay gente por ahí ¿y qué pone a cargar? mira, 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 ahí al fondo madre de mi vida si, está quitando árboles para mirar a la gente hace tu, hace tu terrecita hace tu terrecita ahí no te la juegues el punto creo que le va a favorecer a él no sé por qué atrás también, atrás también cuídate de un fracaso, eh mira, mira por ahí, a ver mira por todo mira por la torre también eso no, para ver que no sepa dónde estás y atrás y ahí, estaba Franco, Franco eh, estoy haciendo tu torre rompe ese techo me va a ayudar cuídate para venir, eh ahora, construyete pero no es construyete la torre no, pero construyete ahí que eso te sirve de escudo si, no le deja por la pared esa si, le deja dios, lo que tenías abierto detrás papu yo creo que le mataron, le mataron le mataron solo falta uno mira, mira, está al frente está enfrente ha subido, ha subido, eh cuidado por abajo también por si acaso pero si solo queda uno pero ese, 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 ese que perro, tío como una matada solo mataba a uno ah, tío, 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 tío de verdad lo más guarro, lo más guarro hop Gracias por ver el video.